Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto poder saludarlos y abrazarlos a distancia una vez más. Me da gusto y veo en sus actividades que les ha ido muy bien con estos temas y que me han hecho saber que también les son muy interesantes, sobre todo por la participación que pueden tener ustedes para mejorar toda la problemática del medio ambiente. En esta ocasión vamos a ver directamente cómo de una manera sustentable o sostenible podemos, si bien no acabar en este preciso momento, sí mejorar desde ya esta problemática de vida. Mediante las energías renovables, alternativas o verdes. Cada vez que hablan más de las energías actuales, de cómo el uso de estas es la clave para hacer un gran edificio de nuestro planeta. Sol, viento, agua, son palabras que se dividen en el mundo cuando reconoce el término de un tiempo. Pero el término es muy simple y abarca mucho más de esto. Lo que sí nos debe quedar claro es que son alternativas más sostenibles y que a diferencia de los provenientes de las fuentes fósiles como carbón, petróleo, derivados, etcétera, estas energías no contaminan y son inagotables. ¿Qué son las energías renovables? Pues son aquellas fuentes de energía basadas en la utilización de recursos naturales como el sol, el viento, el agua o la biomasa de petróleo. Se caracterizan por no los zapatos y los dispositivos, sino recursos naturales capaces de renovarse ilimitadamente. Uno de sus puntos fuertes es que tienen un impacto ambiental muy escaso. Además de no emplear recursos finitos o agotables, no generan colectividad. Existen diferentes tipos de energía basadas en la base de la que podemos obtener energía de muchas maneras y solamente hay que transformarla. En las plantas de la que podemos encontrar variados fuentes infantiles de las que se puede utilizar energía y la que podemos obtener energía de la que existe en el sol. La energía absorbada es que se tiene energía de un sol y que a través de la que absorbe la producción y la transforma en la electricidad. Puede ser almacenada o volcada directamente a la rana eléctrica y también a la termoeléctrica utilizando radiación solar para calentar fluidos, en el caso de los calentadores de agua o las calderas. Tenemos la energía eólica. En este caso, la generación de energía se va a acaso en la rana eléctrica. Los módulos que se encuentran en las partes de la rana eléctrica son conectados a la generación y progresión de la electricidad, la hidroeléctrica o la rana. En la rana eléctrica se va a acaso en la rana eléctrica y eléctrica se va a acaso en la rana eléctrica. Tenemos la rana eléctrica. Esta energía eólica es una de las formas que se conduce a generar energía mediante la combustión de residuos de origen animal y vegetal y que permiten que en algunos lugares se pueda disponer de calefacción o de servicio de agua caliente. Tenemos el biogás. Se produce biodegradando materia orgánica mediante microorganismos y dispositivos de participación de aceite y así se genera un gasto en el sur. La energía de agua. Maremotriz o microtriz, según si se aprovecha después de salidas mareas o de las olas, es la producción de energía utilizando eléctrica geotérmica. Una selectora de energía de agua. Se aprovecha de las altas temperaturas en el asignamiento bajo el ciclo de terrestre para la generación de energía a través del calor. ¿Cuáles son las ventajas de la utilización de este tipo de energías limpias? Bueno, son beneficiosas para el medio ambiente. Estamos constantemente luchando contra el cambio climático y buscando nuevas vías para cuidar nuestro entorno y hacerlo más sustentable. Un paso importante es el uso de las energías renovables. Son recursos gratuitos e inagotables. Proceden de recursos naturales y siempre tenemos agua, viento, sol, con los cuales podemos producir eléctrico. Pueden llegar a lugares aislados, ya que si tienen las paredes de fuentes naturales, se pueden llegar a lugares aislados, se pueden generar su propio energía. Se pueden lograr la metodología geotérmica. Sobre todo en lugares en el cual es un nivel, con las pequeñas prosillas como el jabón, el trono, el sol. Estamos en el nuevo reto de la energía renovable. Viviendo en una época de transición energética que se caracteriza por la importancia del uso de las llamadas energías limpias. Ante este nuevo escenario, es totalmente necesario modificar nuestros patrones de consumo. Si queremos llegar al objetivo de reducir la problemática también. Como ven, una vez que más se nos va a participar en el 5.30 para el reloj de suerte. ¿Verdad? Saludos y abrazos a todos a mi experiencia. Seguimos en contacto y espero que se sientan bien. Hasta luego. ¡Viva!